Diputados y público que nos acompaña. La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, además de regular todo lo relacionado a la estructura, organización, funcionamiento y atribuciones de este Poder Legislativo, norma lo referente a los procedimientos legislativos. Para el adecuado curso del quehacer parlamentario, es necesario precisar términos que permitan fortalecer el correcto ejercicio del proceso legislativo. Tal es el caso de la figura de urgente resolución, que a través de la iniciativa que estoy presentando, se propone determinar su naturaleza y calificación. Lo anterior permite establecer parámetros de justificación que den certeza y sentido sobre las iniciativas, proposiciones y proyectos de los cuales se pretenda dispensar su tratamiento ordinario en comisiones, cuando la condición, cualidad o circunstancia del tema a desahogar a través de estos requiera de atención prioritaria e inmediata. Con ello, cada legislador tendrá la posibilidad de saber, entender, verificar y calificar en su momento la justificación que se tiene al interponer una iniciativa o punto de acuerdo con ese carácter, pues es práctica común y constante presentar una proposición de esta naturaleza validándose su tratamiento con la simple expresión de obvia y urgente resolución, lo que no abona para un correcto ejercicio del estudio y valoración de la temática que cursará con esa cualidad. Muchas gracias.